Música Nos tocó un bello, hermoso día, muy lindo, una nochecita hermosa vamos a tener. Así que bueno, ya estamos casi por comenzar. Comenzamos con la intervención, una cosita muy cortita desde la escuela y después la actuación de la orquesta del Kennedy y la actuación de esta orquesta que viene de Perú, Lundú, en el marco del Sonamo Latinoamérica. Así que bueno, es una noche totalmente festiva, distinta para nosotros en un lugar especial. Estamos casi en la puerta de la que va a ser nuestra próxima casa. Estamos como, a ver, como procesando esta cosa de que bueno, vamos a dejar un lugar para venir a otro y también lo estamos disfrutando. Es un hermoso espacio, todo este verde, todo este parque. Hoy decíamos con los chicos que lindo el día que estemos acá en la escuela porque salir con los chicos al patio va a ser como salir a la naturaleza. Así que bueno, estamos más que contentos también por eso. ¡Suscríbete al canal! El camino recorrido en estos 80 años con personas que tal vez hoy día no están acá como parte de estos festejos, pero ¿qué han hecho posible que la cultura se siga desarrollando y se siga sosteniendo en nuestra ciudad? Sí, así es. Nosotros lo decimos siempre, somos lo que somos por todo lo que pasó en la escuela. Respetando a todos los que estuvieron, a tanta gente que pasó, a tanta gente que vuelve, a tantos hijos que nos traen después de haber pasado por la escuela. Es un espacio muy especial, es un espacio donde se comparte el arte y donde se comparte la vida porque a veces pasamos mucho tiempo en la escuela. Hay gente que ha pasado mucho tiempo en la escuela. Tenemos casos, bueno, de profesores que han sido alumnos y que traen a sus hijos ahora y que sus papás a lo mejor han sido alumnos de la escuela también. Así que bueno, son lugares muy especiales. Hay muchos chicos que se han volcado al arte, muchos adultos, mucha gente que cuando llega el momento de decidir su vida dice, bueno, yo ya trabajé, yo ya crié mis hijos, ahora quiero disfrutar algo para mí y ese disfrutar para mí pasa por el lado del arte. Así que nos parece maravilloso. Y por último, la diversidad de propuestas que tiene Bellas Artes para todas las edades y en todas las actividades artísticas. Sí, eso sí lo sostenemos y lo queremos seguir sosteniendo porque que ese abanico sea tan amplio hace también que sea muy ecléctico el contenido, muy diverso y hacia la identidad de la escuela. Así que lo vamos a sostener. Ojalá podamos hacer más cosas, más diversas todavía. Vamos a ver, ahora con edificio nuevo y más espacio a lo mejor podemos agregar alguna cosa más. Sí, bueno, estamos muy contentos de participar ahora en esta sede del Festival del Sonobor Latinoamérica 2018. Y bueno, sí, sí, eso, eso. Estamos recién llegaditos ahorita de Lincoln. Hemos tenido una presentación el día de ayer en la noche increíble, buenísima. Estuvimos con todo el frío encima, pero salió adelante todo en un escenario semejante, enorme. Estamos muy felices de estar aquí. Nosotros somos de la Equipa Perú y ya tenemos formación en la banda aproximadamente ya casi cuatro años, solamente que esta es una nueva formación de algunos chicos y bueno, hay unos chicos también nuevos que están formando la agrupación. Y sí, venimos trabajando en eso ya hace un buen tiempo. ¿Por qué negra tan presumida es? No, no es que yo sea negra presumida, es que se comenta por dónde voy, hay mucha picantera, pero ninguna como Leonor. ¿Por qué negra tan presumida es? No, no es que yo sea negra presumida, es que se comenta por dónde voy, hay mucha picantera, pero ninguna como Leonor. Como la Leonor, como la Leonor. Sí, es música latinoamérica casi en su totalidad, pero para este proyecto de este año que hemos traído para el festival es solamente música costeña, música afroperuana. Entonces estamos trabajando en ello con los chicos, investigando, tratando de difundir un poco más nuestra cultura. Y en esto de poder unir países también, de poder estar en contacto con la Argentina, ¿cómo es la experiencia? Sí, claro, por supuesto que sí. Para nosotros es una experiencia maravillosa poder estar en contacto con, bueno, en principio con músicos de Argentina, la gente linda de Argentina, y también con músicos que vamos conociendo en el trayecto, en los recorridos que hacemos, Chile, Cuba, Venezuela, qué sé yo, lo que vayamos tomándonos el camino, estamos haciendo cultura con ellos también. Bueno, ¿cuánta gente compone la banda y además qué instrumentos tiene? Sí, bien, somos siete personas, trabajamos y vivimos de ello y nada, estamos luchando porque de pronto aquí en el medio es un poco complicado hacer música, lo deben saber, pero se puede, se puede, como nos ven, estamos aquí, hemos hecho el esfuerzo para venir y nada, hay que hacerlo, hay que hacer patria, dice, ¿no? Bueno, estamos ahorita en la primera producción del disco, de hecho ahora solamente estamos, hemos hecho una copilación de temas bueno, recolectados, ¿no? Y con un poco de investigación hemos hecho una selección de temas que en realidad es el show que tenemos preparado para ahora, que bueno, es una cuestión un poco más temática acerca de los ritmos y la tradición afroperuana en nuestro país, así es. Buenos días, Doña Francisca, sírvame algo de almorzar Buenos días, Doña Francisca, sírvame algo de almorzar Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho Don José Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho Don José ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.